Los mexicanos están intrigados por unos arreglos florales que llegaron a un cementerio de Culiacán en Sinaloa. Y es que supuestamente fueron enviados por el Chapo Guzmán. Los dos tienen una cinta con un mensaje que dice de Joaquín Guzmán Loera. Lo más curioso es que en ese panteón están sepultados varios líderes de otros cárteres de la droga. Por eso algunos especialistas en crimen organizado piensan que el Chapo podría estarle enviando un mensaje a sus... Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.